Hola, mi nombre es Heidi y estos son los tutoriales de losmarcianosllegaron.com Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a usar estos materiales, son muy poquititos Y vamos a bajar el patrón que vas a conseguir en la página de los marcianos Este patrón de calabacita lo vamos a transferir a foami naranja o goma eva naranja Con la ayuda de un punzón Como ya te lo he dicho en otras ocasiones Yo prefiero hacerlo de esta forma para no manchar ni ensuciar el foami Lo estoy transfiriendo, aquí queda mi formita Listo Y lo siguiente que vamos a hacer es recortarlo Aquí está, por todo el contorno Aquí está transferido nuestro patrón Y luego vamos a utilizar el mismo patrón para hacer la marca de la boquita Aquí está De igual forma podrías marcar los ojitos si quieres hacerlo de forma idéntica Aquí lo voy a obviar para que veas que también puedes prescindir de eso Entonces las dos marcas que ya hicimos son para el ojal que debemos hacer para colocar el lápiz Aquí lo estoy cortando con cúter o exacto Haz esto tú, deja a los niños para decorar Esta es la parte que van a hacer realizar ellos Que va a hacer pintar su calabacita Entonces con marcador fino Que hagan los contornos como lo estoy realizando acá Muy bien Y el contorno nos faltaría de la boquita Aquí está Esta vez vamos a hacer nuestra calabacita sonriente Listo, muy bien Aquí dibujando el contorno Y luego Con unos detallitos Aquí lo estoy haciendo Estos detallitos podrían ser en brillantina En escarcha Con otros marcadores de otros colores Con calcamaneas Con lo que prefieran Aquí la imaginación es el límite Y luego con otro marcador negro Vamos a rellenar Este modelo lo quise hacer así sencillo Para que vieras que En ocasiones no hace falta muchos materiales Sino un poquito de imaginación Y puedes realizar detalles muy bonitos Entonces bueno Aquí lo vamos a terminar de pintar Rellenar su boquita En color negro con marcador Y ya está Pues ya casi lista nuestra calabacita Ya la carita está lista Y luego lo que hice fue cortar En Juan mi café Aquí está También podría ser negro El rabito de la calabacita Y ponemos un puntito de pellita Para fijarla Eso es todo el pegamento Que vamos a utilizar En esta manualidad Listo Puntito de pellita Y luego lo colocamos En la parte posterior Presionamos Y listo Ya quedó la calabacita Eso es todo Ahora te muestro Cómo lo colocas en el lápiz Aquí está Un lápiz negro Preferiblemente Te lo muestro por detrás Pasamos el lápiz A través de estos ojales Que hicimos Y ya quedó Listo Como ves Muy sencilla Así que anímate Recuerda Suscríbete al canal Y deja tus comentarios Son muy importantes Y para más proyectos Losmarcianosllegaron.com Nos vemos Adiós Chau Chau